No se vayan, no se vayan de ahí. ¿De dónde son? Argentina, Córdoba. ¿De qué parte de Córdoba? Capital. Pará que até porque se me va el video. Bueno, y son todos amigos. Todos amigos. 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 ¿Nombre? Yo soy Diego, Julián, Augusto y Agustín. El vikingo. ¿Por dónde empezó esta gira? Me imagino que no va acá en Moscú. No, no, nosotros tres arrancamos en Europa del Este. Hicimos Garlin, Praga, Viena. Todo feo, digamos. Todo feo. No atislaba, no. Le pasamos mal. Terminamos en Croacia y ahora estamos acá. Y él vino hace dos días. Yo arranqué acá. Es como que somos seis, siete. Arrancamos distinto. Este es la base central. Después uno se va, el otro viene. Pero acá estamos todos juntos y acá nos arrancamos. Son amigos de la infancia, de la vida. Es una mezcla. Nosotros tres somos el colegio y él se sumó después en la facu. ¿Cuántos años tienen? Veinticinco todos. Todos veinticinco. Así que acá andamos. Ustedes eran los tres que se mandaban macanas en el colegio, me imagino. Sí. Sobre todo estos dos. No, no, no. Él no sabía qué era. Este era el peor, sí. Bueno, y venir a un mundial me imagino que no. No, es el primero. Es el primero. Y yo nunca lo vi a Messi en vivo. Así que estoy flashando. Más allá de los partidos, el evento, la diversión, el show, el trato con la gente. Está bueno. La locura. ¿Se imaginaban que Rusia sea así como es ahora? No. Yo pensé que iba a ser mucho más frío. La gente recontra cálida, te pide fotos siempre, es muy amable, te indica todo el tiempo, la verdad. No hablan inglés. No hay uno que hable inglés. Hay que hacerse entender. Pero bueno. Palpito del mundial de Argentina. Vamos a salir campeones. No, no olvidemos. Sí, somos campeones. Es el mundial. Somos campeones. Sí, somos campeones. Somos campeones. Che, ¿cómo hace con la pintura y demás del make-up? Nosotros solo. Nosotros solo. Al frente a la espejo. ¿Paran acá en Moscú? Paramos en Moscú. Termina el mundial, sale campeón de Argentina, como dicen ustedes. ¿Y de ahí para dónde van? Seguimos por los países nórdicos. Los países nórdicos. Claro.